Te quiero porque estás conmigo por amor, no por sexo. Claro, estoy contigo porque te amo con todo el corazón. Pero qué ching... Para los que no lo entiendan, los depredadores solamente pueden ver señales de calor. Y creo que ahí había demasiado calor. Será una digna cacería. Vamos, date prisa. Nadie se dará cuenta. Díganle al capitán que los aplausos están de más. Ay, qué bonito es lo bonito. Un par de calientes. Ingresa el código. Ahora inicia. Sí, señor. Ah, qué raro. Aún no te conectas al juego. ¿Eh? ¿Cuál juego? Ay, guay. ¿Por qué siento que eso se puede volver real? Ay, lo siento, amor. Tendré trabajo horas extra. Nos vemos mañana. Algo anda mal. Ay, genial, esto es vida. Cerdo. Lo siento, hijo. Tienes ida. Ay, no debí haber hecho eso. Qué bueno, la verdad. No sé por qué teniendo pareja te da por hacer ese tipo de cosas. ¿Saben qué? Ni voy a compadecerlo. Eso es lo que se merece. Ay, no debí haber hecho eso.